La pelota que la mueve ahora, Cerro, se juega todo en campo, en terreno de Cerro Largo. Intentan tocar atrás Lacoste, finalmente es quien la recibe y la quiere mandar y la manda. Profundidad para Viudés, Viudés que intenta, pero la marca firme y atenta allí. Entre García, entre su compañero Correa, cortan las acciones de Cerro, el equipo Villero, que ahora tiene que sacar un lateral, lo hace finalmente, la mandan cerca del área, intenta meterse con peligro, pero son tres hombres que la marcan. Tiran el centro, gol de Cerro, se va a dar un beso con el hincha, gol del Villero, pero qué buen centro que sacaban ahí a la carrera y Alan García, que se va a esa especie como de amor con el hincha que fue hasta Cerro Largo, se quiere dar un beso ahí colgado, alambrado, pero la verdad que este gol viene, no sé qué letra está haciendo esa letra rara, señor García, tradúzcamelo porque no entendí la letra. 1 a 0 la visita, pega, primero Cerro Melo, Cerro Largo 0, 0, 1. Y lo veníamos diciendo, en el segundo tiempo había salido de mejor manera el equipo Villero, Cerro Largo que no había prácticamente generado peligro en ofensiva, estaba teniendo bastantes errores también en la última zona, creo que eso fue algo que supo aprovechar, bien ejecutado ese remate y cabezazo perfecto de Alan García para poner en ventaja a favor a su equipo, Cerro Largo 0, 0, 1.